¡Hola, Aurina! ¡Hola, Aurina! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Ay, pues estoy coloreando un retrato de astronautas de la NASA. Pero qué guay esto, ¿no? ¿Y cómo te ayudo o qué hago? Pues pásame el color carne, que estaba yo ahora pintando las caras. No, ese color carne no, el otro color carne. ¿Qué otro? Pues el otro, claro, en la NASA hay gente que viene de todas partes del mundo y por lo tanto tienen pieles de todos los colores. ¡Qué guay esto, eh! De tener pieles de todos los colores. Pero, pero, Aurilo, ¿por qué tenemos pieles de colores distintos? Verás, el color de la piel es una adaptación al medio. Una adaptación para poder vivir más y mejor. Una adaptación, ¿eh? Y yo siempre pensando que teníamos distintos colores de piel para darle alegría al mundo, ¿eh? Para que te dé un poco de felicidad a ver, ver gente distinta. Porque tú imagínate todos iguales. ¡Ay, por favor, qué aburrimiento! Sin embargo, es una adaptación. Pero, Aurilo, ¿una adaptación a qué? Una adaptación a la luz del sol. Arlequina, ¿tú qué haces? ¿Cuándo está dando ese solazo, está cayendo ahí el Lorenzo? Un día de esos de mucho calor, ¿qué es lo que haces? Lo primero me voy a la sombra, para protegerse, porque es que hace daño el sol, ¿eh? Te tienes que proteger yéndote a la sombra. Efectivamente, del sol nos llega la luz, pero también nos llegan los rayos ultravioleta. Son unos rayos que no podemos ver con los ojos, pero que si llegan a nuestras células, al interior de nuestras células, pueden romper, pueden afectar el ADN, poniendo a nuestras células malvitas. Pero nuestras células tienen un mecanismo para protegerse de los rayos ultravioletas del sol. Las células despliegan una especie de paraguas que les protegen de la luz solar. Y estos paraguas son unos pigmentos que se llaman melanina. La melanina actúa a modo de paraguas, de filtro, impide que la radiación ultravioleta llegue al interior de las células y pueda afectarlas. Y la melanina se produce más o menos, dependiendo de la cantidad de radiación que nos llega. Si tenemos mucha radiación solar encima, producimos más melanina. Que tenemos poca radiación solar encima, pues menos melanina. Y a menos melanina, la piel será más clarita. ¿Y sabes de qué depende? Que produzcamos más o menos melanina del sitio del que somos originarios. Por ejemplo, imagina África, que es un sitio en el que pega un solazo de agopa. Pues las células de la gente de África tienen que producir mucha melanina para tener la piel apantallada, para que no llegue la radiación ultravioleta. Producen mucha melanina y una melanina oscura, una melanina bien fuerte. Y por eso la piel se pone negra, porque hay mucha melanina que está protegiendo de la luz solar. Sin embargo, oye, esta gente que es originaria, pues yo que sé, de los países nórdicos y ahí, que ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero hay muy poquito sol. Esta gente no necesita producir melanina. Sus células se han adaptado para producir poquita melanina y la poca que producen es muy clarita. Y la piel es así, pues, más clarita, más rosita. Así que ya veis, el color de la piel depende de la melanina, de la cantidad que tenemos y del tipo. Y lo que hace es protegernos de la luz del sol y no significa nada más. Así que ya lo veis, en la NASA tenemos gente de todo el mundo y de todos los colores que están más o menos protegidos a la luz del sol. Pues ala, Orilo, escoge tu color carne, que vamos a hacer aquí un dibujo de toda la gente que trabaja en la NASA. A ver, yo me cojo este, el amarillo ahora. No te salgas, ¿eh? No, con cuidado. No te salgas. Y si quieres ver más vídeos de ciencia como estos, síguenos en nuestro canal Cloudtfix. O también puedes visitar nuestra página web bigbandciencia.com